Este viernes 11 de mayo, Chispas Discotec celebra lo grande el Día de las Madres. Por primera vez juntos en Indianapolis llegan los Flyers de Tuzantla. Vagando voy por la vida. Los más perrones de tierra caliente. Flyers de Tuzantla. Los Flyers de Tuzantla. Los Flyers de Tuzantla. Y con ellos, la reina del sentimiento ranchero. La dinastía de Tuzantla. La dinastía de Tuzantla. Dinastía de Tuzantla. Los dos más grandes de tierra caliente juntos. Además la innovación norteña del momento. Mando y su intruso de Nuevo León. Mando y su intruso de Nuevo León. Preventa limitada 40 en boletosexpress.com y lugares de costumbre. Viernes 11 de mayo. ¡Álate palchispas discotec! Te invito a Seta Promotions. Te invito a Seta Promotions. Te invito a Seta Promotions.